e intentar entrar por la ventana, ¿ok? Está Tails. ¡Maldición! Ella sabía que yo vendría aquí. ¿Qué debería de hacer? La curiosidad mató a la gente, Tails. ¡Demonios! ¡Hola, magos y magas! Espero estén listos para acompañarme en una nueva y terrorífica aventura. Oigan, sí, terrorífica, muy terrorífica aventura en el mundo de Sonic.exe porque hoy jugamos un juego que se llama Distinta Caritate. Este, al parecer, es una especie de misterio de asesinato en el que alguien ha matado a Sonic y tenemos que descubrir quién, ¿eh? Noticia de último momento. El héroe de Mobius, dice acá. Oakville Maurice Hedgehog fue encontrado muerto en una caverna. Asumimos que se quitó la vida, dice aquí, pero hasta que tengamos más pruebas, claramente no fue eso. No ha sido un asesinato y descubriremos quién le ha hecho eso a Sonic, ¿ah? No puedo hacer teorías. Buenas noches, habitantes de la isla. ¿Qué? dice Tails. Sonic nunca, él tenía una vida feliz. Tal vez alguien lo mató. Tengo que saber qué ha pasado. Ok, ok, se agrandó bastante la pantallita, ¿eh? A ver, somos Tails, estamos en la casita de Tails. Qué bonito. Mirenlo volar con su colita hacia abajo, ¿ah? Muy alegre la musiquita, ¿no? Vamos a bajar por aquí. Tenemos la fotita, miren, del Sonic 2. Ahí está su tornadito, ¿ah? Exit, B doble, ¿ok? Pa, 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 música muy alegrón, ¿ah? Controles especiales, Z más Z, fly, X mientras volando, cancelar, C, shot, ok. Open tasks, a ver, ulala, qué locazo, hablar con Knuckles. Oh, no alcancé a leer todas las instrucciones, pero bueno, trataré de descubrirlas. Tengo que ir a hablar con Knuckles, besuñines. Tengo que ir a hablar con él, todo contento. ¿Cómo estás contento? Tu amigo se acaba de morir, Colas. No sé si te enterás, creo que sí te enterás. Estamos viendo la noticia juntos, Colangas. No deberías estar sonriendo tanto, ¿ah? Es raro, Colanguitas. Oigan, miren el detalle, go, dice. Miren el detalle del agua. Miren qué loca, oh, miren, qué genial, ¿eh? ¿Qué tal efectote, ah? 3D, parece. 3D, ¿acá puedo entrar? ¿No? Ok, parece que no. Go. ¿Dónde es la casa de Knuckles? ¿Por acá? ¿Vamos a subir acá? A ver. Oh, por Dios, es Luigi Kid. Es Luigi Kid, ¿no? Enanito. Ok, no puedo hablar con él, al parecer. Ok, adiós, Luigi Kid. Este es Mighty. Aperta B doble para hablar con Rey. Oye, Tails. Ok, hola. Nada más. Oye, Rey, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿qué tal tú? Yo he estado peor, dice Tails. Sí, no le importa la muerte de Sonic, parece, ¿no? ¿Qué hay de Mighty? Ha pasado un tiempo desde que dejó la casa. Tal vez luego de la muerte de Sonic, él está un poco triste. Sí, tal vez solo esté triste, dice. Ok. Mighty está triste. Tú también deberías estarlo, Tails. ¿Qué onda? Estamos yendo a investigar quién lo mató, ¿no? Oh, oh, oh. Este efectote. Genial, ¿ah? Una locura, ¿eh? Una locura ese efectote. ¡Go! Ok, agarro un par de anillauris. Oh, enemigos. Uh, la, la. Enemigos bastante... Bastante potentes, hay que decirlo, ¿ah? Bastante agresivos. Hay que decirlo. Ahí los típicos Badniks, ¿no? A tu casita, Badnik Berto. A tu casita, Badnik Berto también. Ok. Nos dieron un golpazo, pero Tails sigue en pie, ¿ah? Tails sigue potente, pezuñines. Potente y listo para la acción. Oh, la, la. Podemos comprar cosas. Con anillauris, supongo, ¿no? Oh, la, la. Oye. Qué genial esto. Es como una tienda de Undertale, ¿no? Hola, es una rata demon. Usa tu mouse. Dice, ¿qué necesitas? Hablar. ¿Sonic? Se fue la música, por cierto, ¿ah? Sí, él era un tipo muy chill, pero muy estúpido también. Además, su muerte fue muy difícil de procesar. Si algo está ahí afuera y pudo matar a ese erizo, no confiaría en nadie. Ni siquiera con el tipo que te está vendiendo tu helado. Tú eres inteligente, Miles. Tú sabes que yo soy muy débil, dice. ¿Qué? A ver, un heladito, hermano. Como puedes ver, solo tengo helado de fresa. Ah, el chocolate se está preparando. A ver, yes. Sí, claro. Ok, aquí está. El helado fue añadido a tu inventario. Hablar. ¿Sonic? ¿Chill Guy? Ok, ya compramos el helado. Ni siquiera me cobró nada, ¿ah? Gratis me lo dio. Muchas gracias. Ahí está nuestro inventory. Un checkpoint. Y nos vamos a... Un juego .exe distinto. Ni siquiera sé si llamarlo .exe, la verdad. Porque creo que Sonic .exe no aparece, ¿ah? Creo que no hay una entidad como tal. Hay un asesino. ¿No? Ok, qué genial. Vamos a rebotar en esta... Blime, en esta cosita. Un saltimbanky por ahí. Ok, volteretita. Y, oh, ahí está Knuckles. Hay que despertarlo. Knuckles. Oh, hola, Tails. Oye, Knacks. Siento mucho por lo que pasó. No éramos grandes amigos, pero él era un héroe. Un verdadero héroe. ¿Qué pasa? De cualquier manera. Escúchame, él no se ha quitado la vida. No había razón para hacerlo. Alguien lo ha matado. Yo lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Él estaba corriendo, dice Knuckles. ¿De alguien? De cualquier manera, se está haciendo tarde, dice. ¿Qué cosa? Oh, oh. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué de...? Eso estuvo bien raro, ¿no? Eso estuvo bien extraño. Digo yo. ¿Qué demonios? ¿Por qué me teleportearía? De cualquier manera, se está haciendo tarde, dijo. Chao. Y nos mandó a Narnia. ¿Qué demonios? ¿Y qué tengo que hacer, ah? ¿Qué dice mi tarea? Hablar con Knacks. Regresar a casa, dice. Ah, tengo que regresar a casa. W wake up. Ya no puedo hablar con él, ah. Ok, regresaré a casa, supongo. Por acá, no sé. ¿Será el camino? ¿No? ¿Habrá más secretitos? No lo sé. ¿Esta es mi casa? No. ¿Estoy dando la vuelta al mapa? Ok, ok. Eso está bloqueado. Ya, al parecer, el anillo era para regresarnos un poquito a casa, pero... No del todo, ¿no? No del todo. Qué genial que hayan recreado el de Hidden Palace, ¿no? El santuario de la esmeralda maestra. Bueno, voy a regresar, pezuñuelos. A ver qué onda, ¿no? Los anillauris han regresado. Oh, por Dios. ¿Qué es eso? Ok, hay algo muy extraño que está ocurriendo en este lugar, ¿ah? Algo sumamente extraño. ¿Me obligan a perder mis anillauris ahí? Para luego recuperarlos otra vez. Han respawneado todos. Espero que no esté buggeando esto, ¿ah? Espero no estar buggeando la aventura, pezuñuelos. Yo de verdad que lo espero. Ahí está Mighty. Y ahorita regreso a casita, ¿no? Era un poco más allá, la casita de Colangas, ¿ah? Uh, pasando este laguito era, ¿no? Oh, no me quiere dejar regresar, pero tranquilidad. Mucha calma, mucha tranquility. Ok, volteretita. Saltito acá. Ya, y regresamos a casita. Ok, ese era el plan. Tengo que hacer algunas cosas hoy día, dice Knuckles. Lo que sé es que Knuckles me dijo que a Sonic lo estaban persiguiendo. Podría ir a chequear el lugar donde encontraron su cuerpo, pero ¿cómo? Alguien se robó a Tornado. ¿Qué? ¿Cómo se supone que voy a llegar ahí? Oh, cierto. Las tortugas voladoras de Eggman. Tengo una versión modificada en mi laboratorio. Él no es el único inteligente por aquí. Vamos para allá, dice. ¿Qué? Ok, especiales. Z, Z, Fly. X volando. E usa Teleport Ring. Ah, con E usamos un Teleport Ring. Eso no lo sabía. Oigan, no veo absolutamente nada. O sea, no se ve pero ni la hora. B doble. Más B doble, dice. A ver. Eso estoy haciendo. Más B doble. Pero no funciona. Se buggeó, creo. No funcionó. ¿What? ¿Qué demonios? Ok, supongo que avanzaré en esta oscuridad. No hay de otra, pezuñuelos. No hay de otra. Dice que suba acá. Oigan, pero sería bueno poder prender las luces. Digo, ¿no? Digo nomás. Esto parece ser prendible, pero... ¿Qué dice acá? ¿Cuáles son mis tareas? Ni siquiera puedo dar mis tareas. Buscar Footprint, dice. O pruebas. No te olvides de comprar Jam, dice. ¿Qué? ¿What? ¿Por qué lo harían tan oscuro? ¿Qué es esto? ¿Esta es la máquina de Robotnik? ¿What? ¿Qué es esto? Ok. Es como un... O sea, de lo poco que puedo ver, es como un ascensor, ¿no? Es como un ascensor Suki. Ok. Tendemos más de estas cosas, pero... Tengo la pistola también, ahora que lo veo. Pero no sirve para nada. Acá hay algo. Es un citripio, creo. Es citripio. Ok. Entrar. Hay un citripio muerto, miren ustedes. Con sangre debajo. Al menos, espero lo puedan ver. Be doble entrar. Ok. Oh, por Dios. El cuerpo se ve tan... Aplastado, dice. Él se cayó. Realmente me duele verlo así. Te extraño, viejo. Ah, es Sonic. Parece que había una trampa para ti aquí. Ellos tenían que encontrar una manera de que parezcan inocentes. Tenían que hacer que Sonic parece que se hubiese quitado la vida, ¿no? De cualquier manera, tengo que regresar a casa. La policía probablemente van a regresar. Trataré de dormir un rato, dice. Feliz cumpleaños para yo, dice. Sigo con sueño. De cualquier manera, empezaré a hablar con Amy. Ok. Entonces, es mi cumpleaños, al parecer. Qué random. Ok. Todo es muy random en este jueguito, ¿ah? Las cosas están realmente extrañas. Realmente random, ¿no? Realmente random. Vamos para allá. Ok. Go, go. ¿Qué más tenemos por acá? Entonces, quiero hablar con Amy. ¿Dónde vive Amy? ¿En una de estas casitas, tal vez? Aquí no vive Amy. ¿Y qué me dicen de aquí? Tampoco vive Amy aquí. ¿Y qué tal si escalamos eso? Seguirá Luigi Kid ahí arriba porque ya desapareció Ray, ¿no? Ya desapareció. Ahí sigue Luigi Kid. No podemos hablar con él. Una pena, ¿eh? A ver, ¿quién vive acá? Amy, no tanto, ¿no? Ok. Supongo que bajamos por acá. Aquí arriba parecía, espérense. ¿Parecía haber algo? ¿O estoy alucinando? Aquí parece haber algo, ¿ah? Porque miren, puede subir. Ajá. Ok. Me fui al Demon. El agüita. Ya, supongo que Amy está al final de este bosquecito. ¿O qué demonios? ¿Eh? ¿O qué Demons? Exijo una explicación. Exijo un camino claro, jueguito. Ah, por Dios. Espérense. Antes de venir por acá, vamos a escalar por acá porque parece que hay cosas, ¿ah? O es... Ah, creo que tenía que ir por arriba. Y yo como un tontuelo, tratando de entrar por donde no era, ¿no? Ok. Anillauris, anillauris, anillauris. Unos cuantos más. Checkpoint. Otra vez. Es el mismo mapa que ya hemos recorrido, ¿no? Parece que ahí arriba también hay algo, ¿ah? Parece, ¿ah? Metinca, pezuñines. A ver, ¿podemos volar acá? ¿Estoy tratando de encontrar los secretauris, no? Miren, unos cuantos anillos aquí. Una voladita. Con colanguitas. Ok. Knuckles ya no está. Por algún motivo ha desaparecido. Extraño. Knuckles siempre protege la esmeralda. Tal vez está tomándose un descanso. No lo sé. Regresaré a casa, entonces. ¿Qué? ¿Pero no ibas a ir a hablar con Amy? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué dicen mis tareas? ¿Hablar con Nax? ¿Regresar a casa? ¿What? Ok. Eso está muy extraño, pezuñines. No sé si está rebugueado el juego, que es lo más probable. No me sorprendería o no sé qué onda. Porque se supone que iba a ir a hablar con Amy. Ahora resulta que ya no. Ahora tengo que ir con Knuckles. Entonces, ¿qué demonios? Exijo una explicación. Bueno, vamos a regresar a casa. Vamos a hacerle caso a Tails, lo que nos está diciendo. Ya vamos a hacerle caso. A ver, llegamos a casita otra vez, ¿no? Ayer Knuckles me dijo que vio a Sonic siendo perseguido. Y algo lo estaba persiguiendo. Ahora solo tengo que encontrar quién era. Oh, ¿quién podría ser a esta hora? ¿Quién podría ser Indeed? A ver. ¿Quién demonios es? Un regalo, ¿ah? Me pregunto quién me lo envió. Por Dios. Eso es. ¿El brazo de Knuckles? Oh, por Dios. Esto escaló bien rápido, ¿eh? No sabes cuándo hablar, ¿verdad, Knuckles? Siento que tenía que hacerte callar la boca yo mismo. ¿Qué? ¿Tú crees que esto está muy oscuro? Entonces, prendamos las luces. ¿No te parece? Ok. Oh, por Dios. Ok. Mataron a Knuckles. Oh, somos el asesino ahora. ¿Qué demonios? Ah, somos el bicho que dejó el regalo. ¿No? Ok. Somos como nada. Todos ensangrentados, ¿no? Han sido tres días desde que recibí ese regalo. Extraño a mis amigos. Yo reporté el regalo a la policía. Mientras tanto, me iré a dormir. Solo espero que encuentren al asesino. No te preocupes, Tails. No te dejes preocuparte por más de eso. El peor final. El peor final. Ok. No supimos quién era el asesino. En el peor final. Ok. ¿Qué demonios? Ok. Vamos a intentarlo de nuevo. ¿Qué les parece, pezuñuelos? He tenido que borrar mi partida. Él dijo que alguien se había robado el tornado. Pero es mentira. El tornado ahí está, Tails. ¿A quién quieres engañar? ¿O será acaso que tú eres el asesino, Don Tails? Ah, con ese usamos objetos. Eso no lo sabíamos, ¿ah? Eso no lo sabíamos. Pero ahora lo sabemos. Incluso podemos disparar. ¿Para qué? Uy, se rebuguió, ¿ah? Se rebuguió. Claramente no puedes disparar mientras das la voltereta. Hermoso, ¿ah? Voy a comprar igual su heladito, ¿no? No sé. Ahora ya sé que lo puedo usar. ¿Puede ser helado rojo encima? Use your mouth, yes. Yo creo que es para inculpar a alguien, supongo, ¿no? Si no, ¿para qué helado rojo? ¿Para qué serviría? ¿Tails es un demon, acaso? ¿Tails es el asesino, acaso? Comienzo a sospechar que podría ser el caso, ¿ah? ¡Oh, miren esto! ¡Oh! ¡Ulalá! Encontré algo, ¿eh? ¡Oh, no puedo agarrar a Niauris! Encontré algo. La pregunta es ¿qué? La pregunta es ¿qué? ¡Ah! Creo que ya sé. Había una puerta acá al final, ¿no? Habían dos como... Roquitas misteriosas. Tal vez estamos encaminándonos hacia el final verdadero, ¿eh? Más allá de Knuckles. Todavía no lo despierto a Knuckles, por cierto, ¿ah? ¡Oh, sí! Se movió esto, miren. ¡Oh! ¡Oh! Ok, está muy oscuro aquí. ¿Qué es este lugar? Tal vez Robotnik estaba construyendo una base. Extrañamente, nunca la vi. Ok, hermano. No puedes haberlo visto todo en la isla, ¿eh? Estamos en una base de Robotnik al parecer. ¿Qué es esto? Oh, las cámaras vienen todas rotas. ¡Qué locazo, eh! ¡Pero qué locacho! A ver, más a Niauris. Oh, ok. Bajamos por aquí. ¿Por qué no digo yo? Otra Moneduti. Collect Data. Coleccionar Data, dice. Conseguí algunos files. Los chequearé más tarde, dice. Ya, unos files. ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Cómo demonios salgo de aquí? ¿Hay que regresar por donde vine? ¿Cómo era que usaba el anillo de teletransportación? Eso hubiese estado bueno, pero con C dijo. No, con C disparo. ¿Con X? ¿De doble? ¿Con E? Ok, me comí el heladito. Ok, me gasté el helado. Por gusto, al parecer. Bueno, todo por tratar de escapar de este lugar, ¿no? Ok, ¿no hay salida? ¿Qué es por acá? Qué raro esto, ah. Esto está muy extraño. Tengo unos... Ah, tengo una linterna. Miren, recién me entero. Recién me entero que tengo una linternuki, pesullines. Ok. ¿Dónde estoy? Ok. Se buggeó esto. O sea, no... No hay forma de salir de acá. ¿Qué demonios? No sirve nada la linterna tampoco, ¿no? Se gastó. ¿Qué está pasando? Por Dios. Eh... No hay salida, creo, ah. No veo... No veo salida, pesuñuelos. Oh, estoy tirando anillos, miren. Estoy tirando anillos, pero no se ven. ¿What? Oh, ¿qué? Y ahora sí. ¿What? Ok, todo está muy extraño. ¿Cuál es la tarea? Regresar a casa a hablar con Knuckles. Vamos a hablar con Knuckles y regresemos a casa. Está súper buggeado el juego, ah. Pero ahora que tenemos esos files, deberíamos de poder hacer algo más, ¿no? Digo yo. Vamos a hablar con Knuckles. Que nos diga la otra parte del puzle. Que es que él vio cómo Sonic era perseguido, ¿no? Con esas dos partes del puzle la hacemos linda. Despierta, apestoso. Tralalá, tralí, tralú, tralé. Ok, ya. Un anillo de teletransportación. Ah, la otra vez puse uno y ni cuenta me di, ¿no? Pero es que los coloco y no aparecen simplemente. ¿Qué onda con él? Bueno, no importa. Vamos a regresar, pezuñines. Está bien locazo este jueguito, ah. Está bien críptico, bien raro, eh. Ok, volvimos a casita, eh. Oh, ok. Estamos viendo los archivos que vimos, ¿no? Paint. Oh, me abrió Paint literalmente en mi computadora. Firefox. Y files. Ajá. Project Caritate. Oh, por Dios, ¿qué significa eso? Me ha abierto un text file. Dejen que se los muestre. Ahí está. Y miren, dice lo siguiente, ah. Entrada número uno. Oh, mi amor, vas a ser mío para siempre. Entrada número dos. Voy a usar este lugar como mi base, ya que el doctor está muerto. Oh, por Dios, mataron al doctor. Entrada número tres. Él probablemente sabe demasiado. Él empezó a ignorarme. Habla de Sonic, supongo, ¿no? Entrada número cuatro. Lo maté. Si él no puede ser mío, no puede ser de nadie. Entrada número cinco. Maldición. Todo el mundo lo sabe. Debí esconder el cuerpo más en las profundidades. Ok. Entonces, salimos de casita. Tenemos tareas. Ir a hablar con Amy, ¿no? Al parecer, la persona que escribió eso, ¿no? Eso dijo hace un rato. No se los mostré porque se buggeó esto. Pero Knuckles dijo, la persona que escribió esto es probablemente el asesino. ¿Acaso será Amy? Preguntó. Ella no lo mataría, pero debo ir a hablar con ella. Entonces, ahora el objetivo es ir a hablar con Amy, ¿verdad? Para ver si finalmente fue ella quien mató a Sonic Berto o no. Entonces, vamos a explorar las casitas, ¿no? Acá no puedo entrar. A esta de acá tampoco, ¿no? Tampocoide. ¿Qué me dicen de esta? Nel, negativo. Mighty, ¿todo bien? Oye, Teir. Oye, Rey, ¿cómo estás? Estoy bien. He estado peor. ¿Qué tal, Mighty? Tralí, tralá. Ok, es lo mismo de toda la vida. ¿Dónde demonios vive Amy? Pregunta seria, ¿eh? Vivirán un poco más allá. Supongo. O sea, quisiera yo entender. ¿Cómo demonios hacer para al asesino atrapar, ¿no? Encontrar. A ver, subimos por las cadenas colocadas de forma completamente random en el nivel. Y ahora que seguimos avanzando. Tirirín, tirirín, tirirín. Usa a Warbring para llegar a un checkpoint, dice. Ah, recién me enseñas. Oh, yo no quise volar ahí, ¿eh? Recién me enseñas la mecánica, hermano. Muchas gracias, igual, ¿no? Se aprecia de todas maneras, ¿ah? Oiga, no sé si podría alcanzar a Amy. Espero que esté un poco más allá de donde. Knuckles, ¿no? Espero que sea la casita del otro lado, ¿ah? Ok, Knuckles ya no está. De repente sí encontramos a Amy. Porque me está dejando avanzar más. En el otro momento como que se bloqueaba esta pantalla, ¿no? ¡Ajá! Sí. Ok, ahí vive Amy, ¿ah? Al parecer, creo que es Amy. Ok, abrimos la puerta. Se cierra. Efectitos de sonido. Y ahí está Amy, ¿no? Oye, Amy, quería hablar contigo. ¿Qué pasa, Tails? Sonic se quitó la vida, ¿verdad? Sí, lo extraño muchísimo. Tú estás equivocada. Él no se quitó la vida. ¿Ah? Sonic no tenía razón para hacerlo. ¿Y por qué crees eso? Exploré una base abandonada de Eggman y conseguí alguna data llamada el Proyecto Caritate. ¿Sabes algo de eso? No, deberías saber algo de eso. No te estoy acusando, pero no hablemos de Princesa Sally o de otros. Solo quiero interrogarte a ti, dice Knuckles. Y miren, Amy, por algún motivo tiene la foto de Sonic y de Tails en su sala. ¿Qué demonios? Así que me estás acusando, dice Amy. Sí, bueno, podrías decirlo. Total, ¿no la estás acusando o sí la estás acusando, hermano? Decídete, pues compi. Además, ¿qué es ese olor? Oh, es nada, probablemente. Solo es tu imaginación. Mmm, sí, podrías estar en lo cierto. No te importa si chequeo tu sótano, ¿verdad? Claro que me importa. ¿Por qué? ¿Estás tratando de esconder algo? Ahora es suficiente. Primero me acusas de matar a Sonic. ¿Qué? Y, ah, ok, ese es Amy. Se olvidaron de cambiar de color de la conversación. ¿Y luego crees que yo estoy escondiendo algo? Yo pensé que éramos amigos. Deberías confiar en mí. Bueno, no puedo confiar en ti. Estás actuando muy extraña. ¡Suficiente! Solo quiero estar sola ahora. Ok, siento haberte molestado. Hablaremos mañana, ¿está bien? Sí, sí, ahora vete, por favor. Pero si huele un olor putrefacto. Está raro, Tails. Date cuenta, hermano, ¿ah? Ok, entonces Amy parece muy sospechosa. Tengo que encontrar una manera de entrar en su sótano. Podría entrar cuando ya no esté en casa. ¿Cuándo debería regresar? ¿Mañana o entrar por la ventana? Ahora voy a intentar entrar por la ventana, ¿ok? Rompemos la ventana. Ok, entraré por aquí, dice Tails. Ok, entramos por la ventana, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Oh, se cerró. ¡Oh! Miren lo que acaba de pasar. Miren esto. Se volvió un juego 3D. De la nada. ¿Qué demonios? Ok, estamos en la casa de Amy, en el sótano de Amy, buscando el cadáver de Sonic. Seguramente lo encontraremos y descubriremos la verdad detrás del misterio. De este horrible, horrendo, espantoso misterio. Ya lo creo yo que sí, pesuñuelos. Ya lo creo yo que sí. A ver, caminamos. Uy, se cerró otra vez. Ok, se cerró, pero regresé, pesuñuelos. Regresé, volví a abrir el jueguito. Llegamos hasta acá y vamos a ver qué onda. Me preocupa que se esté crasheando porque realmente estoy interesado, ¿ah? Estoy intrigado con la trama, pesuñuelos. Estoy realmente intrigado, ¿eh? Uy, se volvió a cerrar. ¿Qué onda con eso, ah? Ok, abrí el jueguito y salió esta cinemática, ¿eh? Está Tails. ¡Maldición! Ella sabía que yo vendría aquí. ¿Qué debería de hacer? La curiosidad mató a la gente, Tails. Yo pensé que tú eras inteligente, como para entenderlo. Oh, por Dios, sí fue la asesina después de todo Amy, ¿ah? Oh, Curiosity Kills Ending. Ok, no debía entrar a la casa, supongo, ¿no? Uh, la, la. Ahora quiero... Oh, ¿y va a continuar? Oh, no, estoy como que sofloqueado en este final. Pero tranquilos porque se puede, se puede borrar tu save file, ¿ah? Ok, esta vez, pesuñines, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer normalmente. Pero voy a elegir esto con sus resoluciones locas. Este jueguito, oigan. Me hace resaiciar la pantalla cada rato, ¿ah? Pero sí, como les decía, voy, en todo caso, a llegar hasta Amy y elegir ir mañana. En lugar de elegir lo otro, vamos a elegir ir mañana. Y creo que con eso deberíamos de sacar el final verdadero ya, ¿ah? Así que vamos a ver, vamos a ver, oigan, ¿ah? O sea, lo bueno es que ya hemos resuelto el misterio. Ha sido Amy, ¿no? Lo malo es que no la hemos podido atrapar. Entonces yo creo que toca, toca atraparla, la pesuñuela, ¿ah? Ya, lo chequearé luego, ok. Volvemos, eh, ojalá funcione el anillo. Crucen los dedos para que funcione el anillo de teleport. En esta parte, ¿ah? A ver. ¿Teleporto Ringo? Oh, no. Oh, no. Ok. ¿Algún día saldrá? Ay, tengo miedo de que se me acaben los anillos y no me pueda teleportear, ¿ah? Oh, no. Esto no pinta bien, pesuñines, ¿ah? Se recontrabuguió. Me quedé sin anillos. GG. Well played, ¿ah? GG well played. No mirenme comer mi heladito. Oigan, qué horrible esto, ¿ah? Qué horrible estos bugs, ¿eh? Me ponen mal, la verdad. No hay forma de salir o algo. Miren, ahí puedes dejar tirada la pezuñada esta, ¿no? Si tan solo funcionaran, oigan. Creo que no agarré el checkpoint. Por eso de repente no funciona. A ver, voy a intentar de nuevo, ¿ya? Ok. Así que deberíamos de poder, ¿ah? A ver, acá, por ejemplo. No, acá no funcionó. Ahora me quedan tres senis. Apreté una sola vez, pero por algún motivo me quitó dos anillos. Oh, no. No aparecen, ¿ah? Creo que estamos sofloqueados, pesuñines. Creo que estamos sofloqueados, ¿ah? Oh, no. Oh, no. Oh, por Dios. Por favor. Por favor. No, es una basurita esto, ¿ah? O sea, uno trata de, ¿no? De hacer la historia. Uno trata a veces de, ¿no? De meterle ganas, de sacar los finales. Pero el jueguito no lo permite, ¿ah? No lo permite, el jueguki. No lo permite. Ok, como está rebugueado esto, vamos a ver otro canal. Hay un crack. Ya encontré a alguien que se lo ha pasado, el final bueno. Así que, ¿qué tal si lo vemos, pesuñines? ¿Qué tal si lo vemos? Este canal se llama Ibrahimex Hedgehog 2900 Let's A Go. Ok, aquí estamos. ¿Cuándo debería regresar? Pregunta Tails, ¿no? Mañana, Tails. Esa era la decisión correcta. Ok, entonces, iré a chequear algo en el laboratorio abandonado de Robotnik. Tal vez encuentre algo, dice. Ok. ¿Y se va para allá? ¿No tiene sonido? Ah, no, sí tiene sonido, pero no tiene música. Ok, está con su, ¿no? Con su linternita. Está buscando algo más. Algo extra que inculpe a Doña Amy. No a Señorita Amy. Algo que la inculpe a esa asesina demoníaca. Ok. ¿Qué fue eso? Oh, por Dios, escuchó algo, ¿ah? Algo. Alguien ha cerrado la entrada. ¿Qué debería de hacer? Está feliz, mírenlo. Piensa, 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 Tails. Piensa, espera, hay algunas cosas en el sótano de la base. Tal vez eso podría ayudarme, dice. Ok, se va al sótano de la base. ¿Ahí es donde estuve yo? No, no, ahí no es donde estuve yo al comienzo. Oh, por Dios, Robotnik muerto. ¿Eckman? Pensé que tú estabas muerto, pero está muerto. Yo también. No era un cadáver. Algo me dio una segunda chance, pero no creo que tenga mucho tiempo. Oh, por Dios, ¿qué tal tu explot? Ese anillo azul, dice. ¿Aquí lo conseguiste? Dice. ¿Conseguiste tú el anillo azul? Yo encontré esto cerca del palacio. ¿Qué? ¿Encontré un anillo azul? Lo necesito, dice. Creo que podría ayudarte. Pero primero, ¿qué estás haciendo aquí? Estás buscando alguna evidencia sobre la muerte de Sonic. Espera, ¿qué pasó? No sabía, Robotnik, de la muerte de Sonic. No conocía el dato, no conocía el talán. Decidí preguntarle a Amy si ella sabía algo porque encontré un file que muy probablemente ella escribió. Así que tú crees que la muerte de Sonic es su culpa, ¿verdad? Claro que sí, doctor. ¿A mí batallada, doctor? Sí, 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 sí. Tú podrías ayudarme. ¿Recuerdas quién te mató? Le está preguntando al doctor, ¿no? Esa cosa azul está reaccionando. Tal vez eso no es por lo que estoy aquí. ¿Qué? ¿Se refiere al anillo azul que está reaccionando? ¿Qué demonios? Si yo te digo eso, entonces el resultado de estas búsquedas sería en vano. Sería por gusto, dice. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así que dime que entenderás la verdad por ti mismo. Eso no hace sentido. Y que lo digas, hermano. Si estás aquí, eso quiere decir que tú me tienes que ayudar. Yo puedo ayudarte a salir de aquí. Eso es todo, dice el doctor Robot. Es como un espíritu, ¿no? Entonces, como un espectro. O algo así. Eggman, por favor. Tails, yo tuve la chance de regresar y ayudarte. No puedo desperdiciarla. Por eso, ayúdame, pues, hermano. Ayúdame, de verdad. ¿Ah? Ayúdame. Por Dios. Ahora dame esa cosa azul y puedo ayudarte a salir de aquí, dice Robotnik. Ok, dice Tails. ¿Meca? Oh, es Meca. 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 Meca Demon. Pensé que lo destruimos. Que lo habíamos destruido. Yo lo reconstruí. Yo sabía que vendría, sería útil algún día. Ahora me tengo que ir. Cuídate, Tails. Ok. Está bien. Ok, adiós, Robotnik. Ahora es hora de regresar con Amy, ¿no? Dos horas más tarde. Ok, eso ha estado bien extraño, la verdad. Ahora debería funcionar perfectamente. No puedo encontrar ese anillo azul, sin embargo. Ah, tiene a Metal Sonic, ¿no? Ok, veamos si esto funciona. Dice, dice Tails, ¿no? A ver, ¿qué vas a hacer, hermano? ¿Dónde estoy? En mi laboratorio. Tenía que arreglarte. Luego de que dejaste la base, empezaste a funcionar muy mal. Es así lo que pasó. De cualquier manera. Yo creo que podría ayudarte con lo que necesites, dice. Oh, yo creo que toqué los cables equivocados. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Qué? No, nada tiene sentido. Lo siento, lo que digo es que yo sé quién mató a los otros, dice. Oh, Amy, obviamente, ¿no? Antes de eso, tú tienes que mantenerte aquí un rato, le dice Metal Sonic. También me voy a la cama. Ha sido un día muy extraño. ¿Por qué te irías a la cama, hermano? ¿Estás loco, Tails? ¿Estás tronado? Ok, le dice Metal Sonic. Ok, todos estamos locos, ¿ah? Todos estamos locos. Está durmiendo el zorrito. Ok. Y ahora está en una calle lluviosa. De la nada, ¿no? Sin sentido alguno, pezuñines. Es una noche tormentosa. Ok, está tratando de volar. Por algún motivo. A ver, avance, hermano. Oh, ahí está Amy. Uh, la, la. Ahí está doña Amy, ¿ah? Y no le puede hablar, al parecer. ¡Hay varias Amy! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! Ahora sí se puso .exe esto, ¿ah? Miren la cantidad de Amy. Se está poniendo en blanco y negro ahora. Tails. Ah, era una pesadilla. Era una pesadilla. ¿Qué fue ese? Esa voz sonaba muy familiar. ¡Tails! ¡Oh, por Dios! ¡Sonic! Sígueme, Tails. ¡Sonic, háblame, por favor! Te está hablando, hermano. Te está hablando. Por Dios, se volvió un demon. Sígueme, Tails. Ok, qué demonios. Ahora está lloviendo ahí afuera, ¿ah? Y ahí está Sonic. Miren qué genial. Me hubiese gustado poder jugar esto. Lástima que el jueguito no me lo permitió, ¿ah? No me dejó. No me lo permitió. Ahí está caminando por el bosque. A ver, ¿hasta dónde? Lo sigue persiguiendo. Y ha llegado, parece a la casa de Amy. Ah, no, a un cementerio ha llegado. Donde está Amy llorando en la tumba de Sonic, al parecer, ¿no? Amy, yo no esperaba que estuvieses aquí. Tú sí lo esperabas, Tails. Deja de actuar como un tonto. Amy, tenemos mucho que discutir, le dice Tails, ¿no? Ya, 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 ya todos sabemos, ¿no? Oh, Tails, ¿no te das cuenta qué patético y débil eres? Oh, por Dios, ¿por qué los insultos, amiga? Si no fuese por tu suerte, no estarías aquí. Tal vez, no fue suerte, tal vez, solo tenías que ser como eres. ¿Qué? Oh, bueno, ¿quién sabe? Dice Amy. ¿Quién sabe indeed a lo que te refieres, amiga? Pero por ahora, harás que mi trabajo sea fácil. Ven aquí, pequeño zorro. Oh, un jefe. Miren, qué genial. Uh, la, la, juegazo. Goti, ¿ah? Goti, ¿tiene los ojos rojos o me parece? ¿Tiene los ojos rojos o me parece? Sí, es un Demon. Está como poseída. Pégale. Oh, por Dios. Es Amy poseída, ¿no? Con su musicón. Oh, no. Le están dando, le están dando feo al, al, al Colangas, ¿ah? Le puedes dar tres hits, hermano. Vamos, no tengas miedo. No tengas miedo de darle un hitsito más porque no digo yo. ¿Ah? Ahí está. Dale, dale, dale. Tuma. Tuma. No sé si va a cambiar el patrón de ataque. Sí cambió. No, es lo mismo. Ya, vamos a adelantar la batalla hasta que le gane, ¿no? Taratarata. Ok, ahí le ganó parece, ¿ah? Ok. Ah, y apareció Metal Sonic. Tails, yo me encargaré de ella. Tú tienes que irte. Le dice Metal Sonic, ¿no? Mecha Sonic. Mecha, podemos hacer eso juntos. No hay tiempo, Tails. Vete ahora. Oh, por Dios. Ok, le dice Tails. Así, ok, bueno. Está bien. Sacrificate por mí. Qué demonios. No me importa nada ni nadie. Oh, por Dios. Explotó Mecha. Mecha. Murió, pues, amigo. Noticias. Oh, por Dios. Hola a todos. Algunos habitantes de West Island, el bosque de West Island, reportan un sonido muy fuerte viniendo del área, ¿no? Nuestro equipo de investigación e investigado descubrió un cuerpo desmembrado. Los científicos forenses locales pudieron identificar el cuerpo de Amy Rose. Cerca del cuerpo había una nota dañada que decía, anda, chequea el sótano de mi casa. Los oficiales no han podido investigar la casa de la señora Rose, pero más tarde les diremos qué ha pasado, dice. Ok, ¿qué hay ahí a su izquierda? ¿Qué? Vamos, ellos ni siquiera están en contacto. Vamos, hermano. ¿Qué? Lo siento, amigos. Esa información no era correcta. Nos vamos más adelante. También hemos recibido información de que la señorita Rose ha estado escondiendo cuerpos. Descubrieron dos cuerpos identificados de Give Me Marise y Knuckles. Ok, de Knuckles y de Sonic, ¿no? Nuestras condolencias van a todos los afectados por esta tristeza, ¿no? Los mantendremos informados de cualquier reporte. Manténganse seguros todos. Wester out. No te preocupes, Sonic. Oh, por Dios. Yo te recompondré con el anillo azul. El mejor final. ¿Sonic o Metal Sonic? ¿Qué es? No entendí nada. Ok, bueno. Eso es, mis maguitos y maguitas. Ha sido un juego muy extraño, la verdad. Muy raro. Vimos todos los finales. Creo que vimos todos los finales. Así que, pues, lo damos por concluido. Espero les haya gustado mucho. Ya saben, si quieren ver más de estos juegos locasos, pues, primero, recomiendenme ahí en los comentarios otros para probar. Y yo lo haré. Ténganlo, por seguro, ¿ah? Por ahora yo me despido. Espero hayan disfrutado muchísimo este episodio. Se les quiere demasiado, mis maguitos y maguitas. Cuídense nosotros prontito. ¡Chao!